Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Llévenme frutas y bananas Le voy a conocer a Carmen Villalba La joven Marian Abdala Quien fuera imputada junto a otras personas Por daños al Panteón Nacional de los Héroes Reaparece en sus redes sociales Diciendo que pudo escapar de la justicia paraguaya Y que consiguió asilo en otro país Que no nombró Hola Ya he vuelto Estoy bien, estoy bien Estoy desaparecida porque estábamos escapando Estábamos escapando de la justicia No saben todo lo que fue para llegar a donde estamos Y quiero agradecer a todas las hermanos de Latinoamérica Que nos estuvieron ayudando Ya tenemos asilo en otro país Y bueno, eso Estamos bien por el momento Muchas gracias a todos ¡Soy un vacío en el canal! ¡Soy un vacío en el canal! ¡Soy un vacío en quien se ha encontrado! ¡Soy un vacío en el futuro! Gracias por ver el video